La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha explicado que más de un centenar de embarcaciones decomisadas por ser utilizadas para cometer delitos permanecen con combustible, líquidos inflamables, motores y agua corrompida en las dependencias de servicio marítimo de la Guardia Civil de Algeciras. Para la entidad el riesgo de incendio planea sobre el puerto, mientras que el deterioro medioambiental es progresivo. Además el tiempo transcurre, las barcas siguen apiñadas unas sobre otras, entre la proliferación de roedores e insectos, sin que las administraciones competentes asuman su recogida. El sindicato añade que esta acumulación está adquiriendo tal dimensión que se ha generado un problema de espacio en las instalaciones y el atraque de las patrulleras de la Guardia Civil se ve incluso impedido. El colectivo ha criticado que frente a esta situación hay un gobierno que permanece impasible y que únicamente se posiciona a favor de aplicar la zona de especial singularidad en la provincia de Cádiz sin que hasta el momento se haya materializado. La central sindical explica que con el Plan Integral para la Implantación de la Zona de Especial Singularidad, que ha elaborado la plataforma Por tu Seguridad por la de Todos, se contemplan medidas logísticas de apoyo para actuaciones policiales. Finalmente, añaden que es necesario que las administraciones retiren las embarcaciones decomisadas que se encuentran en las dependencias portuarias y recuerdan que han de velar por la preservación del litoral y del parque natural del estrecho, poniendo en marcha una adecuada habilitación para su depósito, con la consiguiente destrucción para evitar una reutilización ilegal y estos vehículos marítimos no están actualmente en el sitio adecuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!